El candidato Saul Rosas, que pedía respetar los resultados que lo dan como ganador, ahora asegura que se someterá a lo que determine la Corte Electoral. Dejar en manos de la Corte, lo demás son temas técnicos, si yo estoy dispuesto a acatar las decisiones que sean necesarias. Yo recibí el apoyo mayoritario de los docentes, fundamentalmente, y es un tema que obviamente hay que respetar las normas. Pero lo primero que tiene que ocurrir es suspender todo tipo de medidas de presión. Que si no hay elección, que no haya, pero que sea la Corte. Hay otros sectores que se están levantando y diciendo que se deben anular estas elecciones. Por eso es la decisión la va a tomar la Corte Electoral, el Consejo Universitario. ¿Usted no estaría dispuesto si... Por supuesto, por supuesto, los tengo que aceptar todos. Reitero, no está en mi mano nada, soy un candidato. Y me voy a acatar las decisiones que haya, con absoluta certeza.